¿Y estos que son? Tunas. ¿Y de dónde son? El nopal. ¿Y el nopal es? Es un planta que se nace en la tierra. Ah, ok. ¿Y si quieres preparar un agua? Con un kilo le sale una jarra. De dos litros. Ok. ¿Y a cuánto lo dices? A seis el kilo. Si me da un poco. Sí. ¿Y a un kilo este? ¿Vamos a un chico? ¿Y a un kilo? ¿Y a un kilo? ¿Está rica? Sí. Es que me va a comer. ¡Muchas! ¿Crees que no tienes? No, pero vas a ver. ¿Presa de compadre? No, no, no tiene. ¿Qué rico? No, pero ¿mantas? Sí, pero es un kilo. ¿No te vas? ¿Sí? ¿No te vas? Sí. ¿Quieres? ¡Muchas! 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 ¡Muchas!